Este sentimiento que despierta lo que soy Calma ese dolor que me asfixia valentón Llegas a mi vida pintando mi universo Eres mi reflejo, mi esencia, mi centro Cuando menos lo esperaba Mi camino se iluminó Y dice tanto tu mirada Yo por ti camino en fuego Y si dice ser de Venus Te lo creo Si lo está diciendo el alma De tu mano yo te sigo con la fe Me dio un ciego porque tu ves las cosas que no veo Llegas paralelas Una misma dirección Dos gotas de lluvia que cambian un mismo cielo Cuando menos lo esperaba Mi camino se iluminó Y dice tanto tu mirada Yo por ti camino en fuego Yo por ti camino en fuego Y si dice ser de Venus Te lo creo Si lo está diciendo el alma De tu mano yo te sigo con la fe de un ciego Porque tu ves las cosas que no veo No veo No veo No veo Y dice tanto tu mirada Yo por ti camino en fuego Y si dice ser de Venus Te lo creo Y si lo está diciendo el alma Si lo está diciendo el alma De tu mano yo te sigo con la fe de un ciego Porque tu ves las cosas que no veo ¡Gracias! ¡Gracias!